El viernes 5 de mayo de 1939, mientras la sombra de la Segunda Guerra Mundial se extendía sobre Europa, nació en Montevideo Nidia Telles Ojeda, cuyo amor por el teatro ya era manifiesto cuando su madre la pasaba a buscar por la Escuela Francia para llevarla con túnica y todo a las funciones de los martes populares de la comedia nacional. No se perdía un estreno y cuando se enteró que su compañera de banco era vecina de China Zorrilla, la sobornó con un helado para que le consiguiera un autógrafo. Desgraciadamente, China se lo dedicó a Nidia Belles y no Telles, pero eso no mitigó el deseo de la niña de acercarse al mundo del teatro. En cuanto tuvo la edad suficiente, ingresó a la Escuela del Galpón, donde le advirtieron que era muy difícil vivir del teatro y le sugirieron buscar otra profesión en paralelo. Estudió entonces profesorado de idioma español en el Instituto de Profesores Artigas para luego dar clases en varios liceos de Montevideo. Su primer papel importante fue en la puesta del Jardín de los Cerezos y no ha parado de triunfar desde entonces. Nos ha regalado actuaciones memorables en obras como Esperando la carroza, Perdidos en Junkers y decenas de títulos que la afianzaron como una de las mejores actrices uruguayas. Convencida por Álvaro Brechner para que aceptara un medio en el que no se sentía cómoda en un principio, incursionó en el cine con Mr. Kaplan y La Noche de 12 años, recibiendo en ambas ocasiones el elogio de la crítica y el público. Rigurosa en el momento de decidirse por un texto para interpretar, actualmente se encuentra reponiendo un éxito que estrenó en 1996 bajo la dirección de Jorge Curi, acerca de la vida de una de las mujeres más importantes de la historia, Madame Curie. Este es un texto muy personal para ella, porque lo recibió en Polonia, de la mano de su autora Mira Michalowska, y lo tradujo personalmente. Con una impresionante cantidad de premios sobre sus espaldas, Nidia Tellez es una actriz única, con un perfil extraordinariamente bajo que esconde, detrás del artista, una persona excepcional. Bienvenida, Nidia. Ahora es si tengo un peso en la espalda que no puedo más. ¿Por qué? Con todo lo que has dicho. Pero te voy a decir una cosa. Dígalo. No hiciste lo que te dijo Petro. La reverencia. Ah, sí. Primero, la posición como estoy sentada para charla con usted. ¿Está bien un cruce de piernas? ¿Así está bien? No, no es real el cruce de piernas. ¿Viste que siempre están todas con las patitas bien juntitas? Sí. Sí, sí, sí. Así, me quedo así. Las plebeyas podemos hacer esto. Nidia, qué placer, de verdad. Usted decía, cuánto peso al escuchar. ¿Todo eso lo ha hecho usted? Sí. ¿Todo lo que ha visto lo ha hecho usted? Es un pasaje, y es apenas un pasaje. No, pero ¿sabes qué? Vi algunas fotos que me pareció no reconocerla. No quiero decir que no sea verdad, que no he visto. La de Jardín de los Cerezos la reconoció. ¿A cuál? A ti. La de Jardín. Creo que la anterior, usted me dijo ahí, esa no había visto esa foto. Claro, la foto, no reconocer la foto, porque de repente te sacan una foto y tú nunca la viste. Pero no, el Jardín de los Cerezos, perdidos en Yonkers. Uf, sí, sí. Y una de las últimas también, el viaje, el largo viaje del día hacia la noche. Esa también la vi, la reconocí. Qué lindo, qué lindo. Esta es una charla para eso, para hablar del presente, pero también algunos momentos lindos de su carrera, de su trayectoria. Lo decíamos al inicio, lo hablábamos con los compañeros. Es un orgullo para el Teatro Nacional, para la cultura, tenerla a usted por todo lo que ha hecho y lo que le ha dado. Yo sé que a usted no le gustan mucho los halagos. No se reconoce. No, no es que no me guste. Le gusta, pero como que usted tiene algo medio de que es un poco, no sé si es tímida al recibirlos o... Sí, puede ser eso. Lo que pasa es que no me reconozco en eso. A la vez, pero a la vez, es todo muy contradictorio. Pero a la vez no te voy a decir que bueno, no me halaga, porque lo horrible sería que vos me dijeras, me insultaras, no sé qué, me dijeras, me tiras. No. No. Claro, pero me estás diciendo cosas lindas y yo no las rechazo. No, al contrario, me halaga, pero me quedo pensando si... ¿Dónde está esa otra nidia que ven? Es decir, no, como que me reconozco más. Y no es porque me gusta el papel de la escondida, de la bajo perfil. Bueno, yo qué sé. Los uruguayos tenemos una vida muy especial. Me decían, ¡ay, qué maravilla! Este Petro lo que dijo, que voy más a Europa que a las piedras. ¿Cuántos años hace que no vas a las piedras? Claro, porque yo hace como... Mirá, te voy a decir la verdad, tengo un pasaje desde antes de la epidemia y ahí quedó. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Claro. No, te decía que es muy difícil, digo yo, hay gente que lo asume, asumir el benetismo. Yo tengo que salir a hacer las compras. No voy a la feria porque no me gusta mucho, pero voy al supermercado todos los fines de semana, compro las cosas. Yo qué sé, no sé. Es otro tipo de vida. Sí, claro. ¿Verdad? No andás con la coronita puesta. No la tenés, no la tenés. Además tenés que hacer, obra a obra tenés que dar el examen. Obra a obra. Yo cada vez que hago una obra estoy más nerviosa, más comprometida, más angustiada, más estresada que hace 40 años. Es decir, aquel empuje, aquella inconsciencia de largarse, de largarse. Eso era fundamental. Ahora todo estás pensando. Y si esto, y si... Todo, todo te... Tenés más responsabilidad, más temores, más miedo al fracaso. Esa es una de las palabras que yo me doy cuenta que ha funcionado en mí. Es eso, es miedo a fracasar. Bueno, pero yo entiendo que en la vida todos nos son triunfos y en mi caso tampoco, pero siento que un fracaso a esta altura de mi carrera, un fracaso cuando yo te digo que sos grande, no que... No, no. Este... Puede ser definitorio. Y... Y además también es decir, un fracaso económico. Ojo, que con el teatro no salvás presupuestos. Salvo excepcionalmente que alguna vez como grandes éxitos, como perdió San Juncker. Bueno, estábamos todos contentísimos porque nos ayudó muchísimo económicamente. Pero por lo general, incluso en esta obra donde se agotan las entradas, yo todavía estoy a pérdida. ¿Por qué? Porque la producción la tiene que hacer uno, la tengo que hacer yo. Porque los derechos de autor cuestan, son en dólares. En dólares. Y no son 50, 60, 60. No, son muchos dólares. Entonces, este... Muchas veces nosotros tenemos que pagar para hacer teatro. O salimos ahí, medio y medio. Si habrá vocación, si habrá amor por lo que uno hace, formación, trabajo, horas y horas de estudio que usted ha tenido y que la sigue teniendo. Claro, ayer hablando por teléfono, usted dice, ¿qué estabas haciendo? Estudiando letra. Pero ¿cómo es posible que estudies letra? Bueno, estudiando, repasando la letra. Claro. Porque en la semana, es decir, no me puedo... No es que no me desligue del personaje, por favor, yo no soy Madame Curie. Pero yo tengo 20 y pico de páginas de texto, sola. Nadie me salvo. Cuando yo tengo otro compañero, seguramente, si te quedas, yo te ayudo, te saco del jardín, te metiste si puedo. Y lo mismo pasa con el otro. Y yo todos los días, casi todos, algún día se me pasa porque tengo que hacer otras cosas, hago ejercicio de voz, porque la voz se va gastando, incluso con los años, y paso la letra. Y ayer dije, lo voy a hacer distinto, voy a leer el texto otra vez. Y leyendo el texto, me di cuenta que había cosas, pequeñas palabras, ¿no?, que yo las estaba dejando de lado. En algunos casos dije, está bien, la dijo de lado. Es una suma de lo mismo, la dijo de lado. Pero hay otros casos que dije, con razón, cuando yo llegaba ahí, me viene una especie de, en la primera escena, en la segunda escena, de nerviosismo, porque me estaba olvidando de esa palabra. Una vez que recuperé esa palabra, me hice la prueba y largué toda la frase, ¡boom!, y corrió. La memoria es fantástica. Esto es casi que una clase, digo, los actores, futuros actores que estén del otro lado, todo lo que usted está contando, es como, casi que una masterclass en vivo, porque es hermoso y muy generoso, que usted cuente lo que hace hasta el día de hoy. En esta obra, ¿qué me gustaría que contara? ¿Cómo llega a sus manos? Porque acá hay una historia de dos obras que le ofrecen, una que se pierde dos veces, termina siendo Madame Curila que elige. Cuénteme un poquito, Nidia. Bueno, no me puedo, no sé qué año fue, pero hace bastantes años. Yo fui invitada por varios países para una especie de stage, ver teatro, visitar las escuelas, los vestuarios, tal. Entonces, fui en Polonia, en Varsovia, fui recibida, porque además llevaba la carta. Yo formaba parte también del Consejo Directivo de SUA en ese momento. Entonces, fui a una reunión, me recibió el Sindicato de Actores Polacos. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que me dijeron, porque la actriz profesional, y a mí se me ocurrió decir, bueno, en Montevideo hay solo un elenco profesional, todos los demás, no es que seamos amateurs, somos profesionales como encaramos la carrera, pero trabajamos en cooperativa. Y recuerdo que una de las socias pegó un respingo para atrás, tiró la silla, se levantó y se fue, diciendo, no, algo así me dijo la traductora, esta mujer no es una profesional, no sé cómo la invitan. Eso fue lo que, así nomás. Y los otros quedaron un poco, tuve que explicar. ¿Qué era lo que usted quería decir? Y además, ¿qué era el Uruguay? Es decir, el Ministerio de Cultura tendría que ser el que, pero no estaba en condiciones económicas. Bueno, al final me metí en una, pero bien, bien, todo bien. Y ahí se ablandó un poco los muchachos y me dijeron, pero usted tiene que conocer a una autora que escribe monólogos, porque usted que hace monólogos, yo le dije a la traductora, no, no me especializo en monólogos. Decirle que no, usted venía a hacer un monólogo de Juseca. Muy bueno, muy bueno, pasa el examen. Pero, ahí como que la habían encasillado. Claro, claro, no sé por qué. Si yo venía, había estado haciendo el monólogo de la última velada. Entonces, pero no hubo acaso. Que yo le decía a la traductora, que le decía a ella, bueno, decí, decíle que sí, voy a visitar a esa señora. Era un compromiso protocolar. Yo llego al día, llamaron por teléfono. Bueno, mañana a las 10 de la mañana, en la casa de, mira a Michalowska. Para mejor no fui con traductora. Ay, no. Porque la chica no, para eso no estaba. Fui, yo digo, pero hablaré por señas. Es decir, ella en polaco, yo... Uruguay, Uruguay, ni de usted se va a salir adelante. Sí, un poquito en francés y menos poquito en inglés. Pero yo le entendí perfectamente que ella me... La verdad que ahora pienso, digo, ¿cómo? Bueno, sí, me ha pasado con los idiomas, me han pasado cosas increíbles. La cuestión es que ella me dice que tiene dos obras. Que ya que yo hago monólogos, no le dije nada. Ya está. Dejala pasar. Monólogos. Yo les pude decir que tengo dos monólogos, me gustan mucho. Uno es sobre una escritora que, bueno, que seguramente usted no la conoce. Y la otra es sobre Madame Curie. Y la otra, ¿qué escritora? No, pero no, 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 Gertrude Stein. Pero señora, hace años que estoy leyendo sobre esa mujer porque me interesa su vida, la vida de esa mujer, más que su tarea artística. Me quedo mirando como diciendo, ¿y esta India que le falta la plumita conoce a Gertrude Stein? Entonces se fue, baja y trae las dos monólogos, no me los da, me da el texto. Perfecto, así, me voy con el texto, muchas gracias a Dios. Meses después yo estoy en casa y dije, bueno, me voy a poner a leer el de Gertrude Stein. Empecé a leerlo y dije, ay, qué bárbaro, sí, sí, sí. Todo lo que me decía lo conocía, pero hasta porque estaban en inglés. Uno en inglés y otro en francés estaba. No, el de Gertrude Stein estaba en francés porque el de Madame Curie me costó más. Ah, voy a estudiarlo bien. Voy a estudiarlo, voy a hacer la traducción para leerlo todo, ¿no? Poco después lo voy a buscar, no lo encuentro. Y no lo encuentro, no lo encuentro. Bueno, voy a la embajada a decirles, por favor, traten de pedirle a la señora Michami. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Este, se comunican y al tiempo me dicen, en la próxima valija diplomática viene el texto. Fantástico. Este, pasa el tiempo, un mes y no vino la valija diplomática. Sí, pero sabe que el texto no vino. ¿No lo podrían pedir otra vez? Lo pidieron otra vez. Un día me llaman y dicen, parece que se perdió en Brasil. Ya está. Ya está. Yo no sabía si era así. Dije, bueno, voy a ver si agarro el de Madame Curie. Empecé a leerlo y dije, uh, uh. Ahí fue que me enamoré totalmente del texto, del personaje. Y empecé a leer mucho sobre María Curie, porque era como decíamos con Curie. Todo el mundo ha sentido hablar de Einstein y de Madame Curie, pero no conocen la vida de Einstein, ni qué hicieron, ni por qué son famosos. Empecé a leer, no conocen la vida de Einstein, ni por qué son famosos, 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 ni por qué son famosos. Bien, bien, ¿dónde? ¿Dónde? No sé, yo tampoco. Bueno, y ahí empezamos. Ya se recorrió prácticamente Montevideo en ese momento buscándolo. Total. Si yo te digo dónde fui, mira, desde el antiguo Hotel Cervantes, que ahora es el hotel, a lo mejor, del Soriano y Andes. Sí. Esplendor, es el esplendor ahora. Ese lo recorrí porque arriba tenía como un gran lugar, enorme espacio como para fiestas. Bueno, pero no se podía compartimentar. O sea, el convento de las hermanas del huerto, Soriano y Julio Herrera, no sé, por decirte... Sí, sí, por nombrar algún ejemplo de los lugares que recorrió. Clubes deportivos, porque necesitábamos un espacio grande, que tampoco estaba muy seguro cómo iba a ser. ¿Por qué todo es país? ¿Cómo hacer? Nada. Era un espacio grande que yo tenía que conseguir. Y un día voy caminando por la Plaza de Libertad y viene en sentido contrario una pareja mayor. Me dice, Lidia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer ahora? Y entonces le dije, estoy buscando un lugar porque con Curi vamos a hacer la vida de Madame Curi y él no la quiere hacer en un teatro convencional. Y no sabemos porque fui a... Había ido al Ateneo, fui dos veces. Me encantaba el Ateneo. Le encontraba que era un poco más chiquito, lugares muy, muy, muy chiquitos. Y ella me tira el brazo así y me dice, allí. Y me señala el museo pedagógico. Que en mi vida me había dado cuenta, como muchos de los montevideanos, que al lado del Ateneo hay otro hermosísimo edificio de esa misma época, que es una escuela y un liceo, y un museo y una biblioteca de magisterio. Es impresionante. Y además sale a Colonia. Es un enorme edificio. Fui a verlo y dije, vamos. Le voy a decir a Curi, ya, que venga. Porque además tenían una enorme mesa, como todas unas vicinas de física. Era el lugar. Una belleza. Y ahí fuimos, ahí estrenamos. Qué lindo, Lidia. Y ahora van a estar los domingos de junio, de julio y de agosto en el Teatro Alianza a las 17 horas. Una obra que además la han hecho en laboratorios, que ha estado gente atrás de las ventanas mirando. Que ha recorrido, ni se sabe. Es una belleza, porque es una belleza la obra y es una belleza usted lo que hace. Déjeme decirle. Así que están todos más que invitados. Acá, antes de cerrar, porque me parece importante también para la gente que la va a ir a ver, está la historia de Madame Curie. Y también está esta amiga periodista, que también habla sobre su vida. Bueno, ese personaje, el de Madame Curie, no figuraba en la obra. La obra que me dieron a mí, la que contaba la historia, era la periodista americana. Un personaje muy particular. Una mujer que contaba seguramente con muchos medios, pero era una estrella del periodismo americano. Por lo menos en Nueva York, sobre todo. Con un respeto impresionante de todo el mundo hacia ella. Y venía de hacer grandes reportajes, a Bertrand Russell, a personajes increíbles. Y se le metió en la cabeza, entre ceja y ceja, a ser Madame Curie. Y la otra no la recibía. Pasó un año tocando timbre. Y la otra no la recibía. Sabés que no la recibía. Al final, alguien la llevó así, medio de prepo, al laboratorio donde estaba María. Y ahí se conocen. Y empieza toda esa ayuda que hace esa mujer fantástica. Cómo la ayuda. Es decir, en un momento en que Madame Curie estaba nada. No podía hacer nada más. No podía investigar nada. No tenía plata. No tenía plata y había descubierto el radio. Es decir, lo que pasa es que no lo registró nunca. Nunca registró ni ella ni Pierre nada de lo que hubiera. Es que sea de la humanidad. La humanidad se la agarró y hicieron millones. Pero, bueno, esa historia es fantástica. Vivian, muchísimas gracias por estos minutos, por estar acá con nosotros, por contarle al público todo su trabajo maravilloso que está en esta obra que ustedes pueden ver todos los domingos de junio, de julio y de agosto a las 17 horas en el Teatro Alianza. Para conocer a aquellos que no la conocen, la vida de Madame Curie. Ella sí es considerada como la madre de la física moderna, la primera mujer en recibido un premio Nobel, entre tantas otras cosas. Pero, por decir algo, están todos más que invitados. Nidia, muchísimas, muchísimas gracias. Yo tengo que agradecerle siempre a la prensa, a ustedes. Por favor. No, porque si no fuera por eso, nosotros tendríamos mucho menos público. Es una manera de transmitirlo. Y ahí es fundamental. Yo no me pierdo una entrevista. No, me decís a las 5 de la mañana hay que ir a las piedras, Petro. Y va, y va, y va, Petro, y va. Y voy a las piedras, Petro. Muchas gracias, Nidia. Que tenga buen día y gracias por estar acá. La despedimos con un aplauso. Y nos vamos rápidamente al móvil de la mañana en casa con Vero Llobali.